Buenas tardes, buenos días o buenos... Buenas... Bueno, vamos de nuevo Buenas tardes, buenos días o buenas noches Todo depende del momento en el que estés viendo este video ¿Bien? Me tranco, pero bueno, está En este video lo que vamos a hacer es a jugar un poquito a Cronodriguer La idea es hacer serie, o sea en este caso vamos a jugarla al completo de ser posible O lo más posible, porque yo sé que este juego Tiene varios finales, o tiene, podemos, da muchos juegos realmente Un juego que da muchos juegos Pero, y es un juego bastante largo, ¿bien? O sea que seguramente lo que voy a tratar es jugarlo hasta terminarlo básicamente Por lo menos para sacar uno de los finales Y bueno, después ya veré si agrego un poco más Saco los finales alternativos y cosas para ti Bien, pero eso veamos, vamos a ver Eh, bueno Vamos a empezar de nuevo Porque ahí tengo que tener un problema con las Rivas Tuner, básicamente ¿Bien? Rivas Tuner es un programita que se usa para controlar las FPS y cosas por el estilo Y bueno, me dio, me está dando algunos problemas Básicamente Porque me tranca los, los FPS Pero bueno, esos Ya deshabilité el Rivas Tuner, básicamente Ok, esta es la cinemática inicial Lo interesante es la cinemática inicial Es que está en resolución y seis novenos ¿Bien? Por eso que ustedes están viendo en este momento Están viendo unas franjas arriba, negra y arriba y abajo Porque yo el juego lo puse en cuatro tercios ¿Bien? Lo puse en cuatro tercios porque a mí me gusta más jugarlo de esa forma Y además porque así ustedes me ven en un rinconcito Como ustedes están viendo ahora, básicamente Y no estoy tapando el juego, básicamente O sea Que a este aspecto es un poco raro, pero bueno Eh... Como es un juego retro, en mi caso, como es un juego retro Yo preferí que se hubiera lo más parecido al original, básicamente Y en el original estaban en los cuatro tercios ¿Bien? Así que bueno, vamos viendo Esta cinemática inicial, como ven Está hecha por el señor Akira Toriyama, básicamente Y para quienes no sepan ¿Quién es Akira Toriyama? Akira Toriyama es el dibujante O en este caso El mangaka A cargo de Dragon Ball Creo que en este caso cuando vemos esto Ya nos damos cuenta, ¿no? Porque ahí tenemos a Bulma Básicamente Que incluso es También es una inventora O es una chica inteligente Como era Bulma Y en este caso vamos a ver a Krono Que Krono básicamente es una versión Es Goku niño, ¿no? Un Goku adolescente, siamos acaso Entonces Eh... Tenemos eso Como ven aquí en este caso Incluso Ahí esa parte se vio una especie de cacharro Que se incluso se parece al Al Que se parece incluso al 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 apatito Cacharro que utiliza Bulma En En Dragon Ball Para buscar la desespera del dragón El radar de la desespera del dragón Es el nombre de no me gustaría ¿Bien? Me voy a pasar un cafecito Simplemente bien Mientras que vamos mirando En conmite de gameplay Vamos viendo esta No quiero cortarla realmente En la cinemática Me encanta Está muy bien lograda ¿Bien? Entonces tenemos un Goku Con una espada En vez de con un bow En vez de con un bastón ¿Bien? Mágico Un bastón mágico En este caso tiene una espada ¿Bien? Lo que tiene que ver Este anime está Muy bonito Este anime incluso estaba En la versión original La versión del 85 Si no recuerdo mal Perdón Del 95 Estaba en la versión En la versión De juego original Pero en este caso La versión Que estamos viendo aquí Es La remasterización De la versión De 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 Pero bueno Ya vamos a ver De 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 Particularmente Va a ser Un poco Largo Seguramente Porque Hasta que Tenemos un Punto de Guardado En este Caso O sea Hasta que Más o Menos Salimos Del Tutorial Y En este Caso Hasta que Más o Menos Salimos De De Que Podemos Guardar Ves O Se O Que Más O Menos Ya Tenemos Una Idea Del Comienzo El Juego Pasan Unos Treinta Minutos Más O Más O De Juego Bien Porque Tenemos Una Primera Parte Donde Tenemos Que Ir Recorriendo Donde Vamos A Voy A Tartar De No Tenemos Varias Opciones Como Por Ejemplo Contenido Extra Bien Vamos A Ver Lo Que Es Contenido Extra Esto Play 1 Bien Que Sería La Videoteca Donde Se Van A Guardar Las Cinemáticas La Galería Donde Van A Ver Seguramente Capturas De Juego La Aparte De Sonido Donde Vamos A Ver Poder Escuchar Solamente La Banda Sonido Y Los Finales Bien Pero Esto Todo Son Es Bloqueable Básicamente Para Acceder A Este Contenido Que Es Quizás Segundo Un Video Que Agregar Tendríamos Que Terminar El Juego Básicamente El Juego Se Puede Manejar Básicamente Con El Mando Con Un Mando O Con Un Teclado Y Un Mouse Bien Pero Bueno Aquí Tendríamos Lo Que Cosas De Licencia Con Software Libre Básicamente Software Libre Como Puede Ser Las Tipografías Estas Pixeladas Así Que Vamos Viendo Bien Y En Este Caso También El Hecho De Que Utilizan Java Es Tipo Cosas Usa Software Libre Pero Bueno Incluso Este Juego Está Hecho En Cocos 2D Que Básicamente Es Un Motor O Sea No Es Un Juego No Está Hecho Está Tomado El Juego Original Del 95 Si No Está Hecho Con Un Motor De Juego No No Cocos 2D Básicamente Es Un Juego Que Cocos 2D Que Es Un Motor De Game Un Motor De Juegos Para Hacer Juego 2D Básicamente Vamos A ver El Modo Batalla Yo Particularmente Prefiero Preferiría Utilizar El Modo Pasivo En Los Gráficos Son Los Originales Y La Configuración De Teclados La Interfaz Va A Ser Con Mando Y Teclado Bien El Modo Espera Básicamente Es El Modo Como Se Sababa Antes Que Era Por Turno Básicamente Esperando Que Tu Tenías Al Momento De Que Al Momento De De Atacar Básicamente Es Como Que Se Pausa Un Segundito El Combate Mientras Tu Estas Ejecutando En Tiempo Real Como Sería Por Ejemplo Como Algo Parcial Lo Que Pasan En Final Fantasy 12 O Toda La Saga De Final Fantasy 13 Bien Es Por Turnos O Si La Ejecución Si Es No Por Turnos Pero Los Movimientos En Tiempo Real Bien En El Final Fantasy 13 Sistema Se Llamada Turnos Por Turnos En Tiempo Real Bien A Ver Vamos A Intentar Ver Esta En Este Juego Siempre A mi Siempre Me Hace Gracia Un Par De Cosas La Primera Es El Hecho De Que Muchas Veces Por Una Cuestión De La Época No Se Podía Poner Muchos No Podías Cargar Muchos Elementos En Pantalla Tampoco O sea Que En Este Caso Por Ejemplo Vemos Que La Persona Cuando Duerme Duerme Parado Básicamente Duerme Parado En La Cama Bien Dorme Parado En La Cama Y Apoya La Cabeza En La Es Una Limitación De La Época Seguramente Porque Acá Uno Puede Hacer El Personaje Pero Bueno Ya Es Hora Madre Ya Es Hora Por Cierto Vas A A Ver A ¿Cómo Se Llamaba Tu amiga La Inventora Bulma A ver si Me deja Ponerle Bulma Llamas Bulma Vas A Pasarte Por La Feria A Ver Su Nuevo Invento Venga Pues Date Prisa Y Te Quiero En Casa A La Hora De Cenar Va Estar Complicado Eso Va A Tardar Bastante A No Ser Que Hagamos Un Viaje En El Tiempo No Pero Eso Es En El Otro No Vamos A Llegar A La Hora De Comer Bien Acá En Esta Casa Particular O O sea En Bien Igual 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 Voy a Tener Un Parar En Algún Lugar Para Comprar Items Y Esa Cosa Pero Voy A Obviar Esta Primera Parte Que Es La Parte De Entrenamiento Bien Ya Tenemos Que Ir A Recorrer El Lugar Y Buscar Recolectar Algunos Items Seguramente Pero Bueno Vamos A Buscar Directamente A La Princesa Espero No Haber Spoiler Con eso Pero Bueno Este juego Tiene 20 Años Ya Entonces Esta Marley Básicamente Que En Realidad Es La Princesa Básicamente Después Nos Entramos Al Final Nos Vamos A Entrar Que Es La Princesa Lo Siento Estás Bien O No El Colgante Y Acá Perdió El Colgante La Muy Tarada Perdió El Colgante La Muy Tarada Porque Mira O sea Se Estaba Buenísimo Es No sé De que De aire Básicamente Obviamente Que no te lo Vuelvo No te lo Voy a Volver Gracias Mi Es por Aquí Yo he Venido A la Feria Pero Es un Poco Aburrido Andar Por Ahí Sola Todo El Día Te Acompaño Un Rato Si No Me Van A Poner Que Marley Se Unió A Tu Fiesta No Es Una Faina Faina Si Pero Bueno Marley Esta Quien Podría Ser Esta Esta Parecía La Hija De 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 Vegeta Como Es que Llamaba La Hija De Vegeta No me acuerdo Como Llamaba La Hija De Vegeta Vamos A Poner Esta Milk Esta La Vamos A Poner Milk Esta Esta es Milk Esta es Milk La Novia de Hugo Si Esta Esta es Milk ¿Tú cómo te llamas? Crono Que nombre más bonito Encantado de conocerte Crono Venga Vamos A la feria Tenía puesto Goku Pero bueno Me olvidé Se me pasó por alto Eso Y bueno Como ven En este caso El doblaje O sea Los subtítulos Están en Español de España Bien Porque acá Ningún latino Diría Venga Pero bueno Realmente Yo digo Como yo creo que Ya les dije O lo comenté En este caso En la versión Que yo el juego Nunca lo jugué Nunca lo pude jugar No me acordaba Eso Pero bueno Acá le tengo que decir Que no Le tengo que decir Que no Porque si le digo Que si Básicamente Me dice eso Pero bueno El cotilleo Vamos a ver Vamos a cotillear Un poquito Con este personaje No No me he enterado Nada A ver Que es Lo que quede Entre los otros Al aparecer El rey Está hasta las narices De la travesura De su hija Me encantaría Conocerla Y ver Si es tan Rebelde Como dice Claro Esto La primera vez Que juegás Es cuando No entendés mucho Pero bueno Cuando enterás Que realmente Es ella Ella es la princesa Se está diciendo Ahí en la cara Estamos ultimando Los explotativos Date una vuelta Por la plaza Mientras tanto Y vuelve Algo más tarde Bueno Vamos a Vamos a aprovechar O tenemos que hacer En este caso Vamos a pelear Contra Vamos a ver Una pelea Vamos a hacer Una pelea Bien Y después Si ya Después de la pelea Vamos a ir directamente Ya para A la parte De juego A la parte De Ojo Lo quiero hacer Lo quiero jugarlo Bastante rápido Cosa de que El primer video Que es básicamente El tutorial No es muy largo Después Si seguramente Voy a ir Separando en partes De 15 minutos 20 minutos Pasen por aquí Si se atreven A luchar contra González González El robot Bípedo Inventado por Bulma El ganador Obtendrá Puntos de plata Y eso Lo tenemos que sacar De una Lo saca De una Una esfera De una Cápsula Pero bueno Yo le puse Le puse Bulma Por eso González Es mi nombre Un luchador De renombre 15 puntos Te has de llevar A mi me Si a mi Me consigues ganar Que sos Un trapero Que rimas Con Ar Vamos A utilizar Lo malo que tiene Este juego Cuando recién O sea O sea Cuando empezás En este juego Los personajes Son bastante Tietas Si te fijan Me pearon Tres golpes Y ya Me hicieron Mierda Básicamente Objetos Objetos Quiero objetos Y a ella No le hicieron nada Extrañamente A ella no le hicieron nada Todavía Debo usar La otra poción Bueno Vamos a poner la poción No recuerdo Si desde el menú Se puede usar Las pociones O sea Cuando recién empezamos Los movimientos De personajes Son muy básicos Realmente Porque todavía No tenemos Habilidades Ni nada Pero Vamos a ver Si me deja usar Desde acá No tengo Opa No tengo pociones Bueno Vamos a comprar Unas pociones Creo que tengo Vale dinero también Vamos a comprar Unas pociones Una carpa también Capaz compramos Y ya no sé Acá no sé Si se llama Final Fantasy Se fuera mal Tienda de campaña Para mí Ojo A ver Disculpen que yo esté Comparado todo el tiempo Este juego Con Final Fantasy Pero para mí Estos No deja de ser Un Final Fantasy A nivel de mecánica A nivel de jugabilidad Tiene mucho en común Con los Final Fantasy Y al fin y al cabo Es la misma compañía Comprar Quiero pociones Quiero pociones Este es el que tenía pociones Con pociones Vamos a comprar Diez Panacea Esto que si no me recuerdo mal Ya para estados alterados Si Esto O sea Esto es para cuando Estás envenenado Y cosas por el estilo También No diez Pero cinco Por lo menos Néctar de Ateas Esto es Revivir a los Incapacitados Esto sería La escuela de Fénix Si vamos al caso O sea Para revivir personajes Y vamos a ver No me queda Para hacer un refugio Comprar un refugio Para cambiar Quiero comprar Una tienda De Una tienda De Para poder guardar Básicamente Para poder lograr La vida ¿Dónde hay que ¿Dónde era que podía cambiar? Había Uno de estos personajes Me permitía cambiar Dinero O sea Puntos de juegos Por dinero No me acuerdo Cuál era Los quince puntos Que obtuve Recién Había jugar Los puedo cambiar Por dinero también Era en este O en cuál era No recuerdo O sea Cambiar por dinero Que es una tienda De campaña Es una tienda De campaña Acá era Lo que acabo De cambiar Los puntos De De juego Que le gané Al robot Por una Tienda de campaña ¿Por qué tengo 100 F Nada más? Bueno Quiero comprar Una tienda de campaña Tengo que comprar Una tienda de campaña Así que Vamos a ir a jugar De nuevo Con este hombre Con este Con el robot Y después No, pero primero Voy a recuperar La vida Que es importante Recuperar la vida En este caso Ven, ya me estoy muriendo Básicamente La concha madre Gaste un al pedo Pero bueno Ahora si voy a jugar De nuevo con Fernández Y a ver si puedo 50 50 pesos más Pero eso es 50 pesos más 50 pesos más Para comprar Una tienda de campaña González Es mi nombre Un luchador De renombre 15 puntos Te va a llevar Si a mí Me consigues ganar Eh Esto particularmente Siempre me lo siento raro Porque por lo general Cuando un juega Juego de rol El que es un paquete Es el acompañante Y en este caso El que es un paquete Es el personaje principal Ya en este caso Como vean Ya En dos peleas Que tuve Tuve que Básicamente Tuve que usar Sombrero de cuero Carcasa de carcasa Carcasa de cuero Carcasa de cuero Sin tono De momento voy a dejarlo Como está ahí En el inventario Vamos a hacer una poción Obviamente Una sola Por favor Una sola En crono Bueno Subí de nivel Ahora Está 83 83 Bueno Y ella sigue bien Todavía Sigue de nivel De momento A ella No le voy a dar poción Pero bueno Al principio Por lo menos En este juego Por lo menos Al principio Tenés que usar Bastante de pociones Porque Los personajes Son débiles Un par de golpes Y ya está Le dan un par de golpes Recibís un par de golpes Y Y Te guías en vida A ver si ahora Ya tengo los Ok Ya tengo 200 Ahora ya voy a comprar Una tienda De equipo Ok Voy a comprar una tienda Y si Ya me voy A hablar Con 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 Bulma Dicía Luke Se llamaba Luca Pero bueno Yo le puse Bulma Para mi es Bulma Ahora es Bulma Comprar Vamos a comprar Un refugio Que básicamente Un refugio Básicamente Es una tienda de campaña Bien O sea Está bien Usar O sea Normalmente Usaríamos pociones Para recuperar La vida De los personajes Pero si empecé a usar pociones Cuando tenés Dos personajes O sea Muchas pociones Es complicado Es como que Además Tenés que recuperar vida Y además Tenés que recuperar Puede menos Acaso Que es Puntos mágicos Entonces A veces Es preferible Usar tiendas Porque por más Que sea un poquito Más cara Bien Con la tienda Ya recuperás Recuperás La vitalidad De los dos Y los PM De los dos personajes Y además Ahora Bueno En este caso Con una poción Ya está Pero cuando ya tenés Los personajes Tienen 100 puntos O sea Más de 100 puntos De vida Para recuperar La vida Te necesitas Dos o tres pociones Básicamente Hasta que encontrás Las otras pociones Que te recuperan Todavía Pero bueno Este tipo de juegos Es muchas veces Es también Saber Como Saber O sea Como administrar Tu dinero Básicamente Como administrar Tu dinero Como gastar Los ítems Ese tipo de cosas Ahora tengo que ir a hablar Con ella Y ya creo que después De esto Ya vamos Después de esta escena Ya tenemos un par De batallas más Solo con Crono Y Ya Creo que ya Podríamos guardar Con esto Ya podríamos Ya podríamos guardar Vamos a encontrar El primer punto de guardado Bien Esta belleza Crono Espérame aquí Vale Crono No te vayas sin mí Vos no te vayas sin mí Tarada Ahora Ahora vuelvo ¿Estás seguro? Todavía Todavía estás A tiempo de estarte A echar detrás Pues claro que estoy segura No tengo miedo Muy bien No se olviden de aplaudir Cuando aparezca De la otra De otra forma No se olviden de Irse a la mierda Cuando Cuando desaparezca Iniciando De la experiencia De energía ¿Qué pasa? Mi colgante ¿Qué? ¿Qué? Debo reconocer Que Como ya le digo Particularmente Es la primera vez Que el juego Lo juego en español ¿No? A veces en la anterior El juego siempre en inglés ¿Bien? Y está bueno Que en este caso Me gustó que lo hayan adaptado Al fin y al cabo Es una adaptación ¿Bien? ¿Por qué no aparece? Al fin y al cabo Es una regionalización O No es una traducción literal Sino que esto ¿Cómo se llama? Localización Se llama esto Porque al fin y al cabo Los personajes Usan modismos típicos En este caso De España De la manera Que ha desaparecido No he podido Ser detrás No ha podido Ser el teletransportador Este vórtice Como reacción Al colgante Debe tratarse De otra cosa ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo La traemos De vuelta? O sea Bien Bulma Lavate las manos Tranquila Que no fue tu culpa Su cara Su cara Su cara me suena Seguro que la he visto Antes Sí, es la princesa Tarada Es la princesa Tarada No le dije Tarada A Bulma Le dije Digo que es la princesa Tarada Pero bueno Crono Vas a ir a buscarla No sabía que Fueses tan valiente Y eso Eso que es tu amigo No sabía Que fueras tan valiente Está Bien Me encanta Es verdad No nos queda Otro remedio No sabemos A donde Llega el vórtice Pero tenemos que ir Tras ella ¿Y qué pasa Si el vórtice No se vuelve a abrir? Bueno Merece la pena Intentarlo El colgante Parece ser la clave Crono Así que Agarra Agárrate a él Y prepárate Así que Crono Agarrate de esta Bueno Vamos a ver Iniciando la transferencia De energía Transfiere Más energía Entendido Más Necesito más Bueno Eso Tiene que haber dicho Él No ella Porque así como lo dijo Más necesito más Dame más Quiero más Es como que Es como que Se puede malinterpretar Pero bueno Guau Los efectos De movimiento Acá nos encontramos Con ET Con los Goblins Con esta especie De Goblins Que mueren muy fácil Realmente estos Goblins Pero bueno Si te tocan En realidad De detalles Que con un par de golpes Te matan Básicamente Aunque yo en este caso Ya tengo 83 Ya estoy subiendo Un poco más Ya no voy a morir tan fácil De las botanas Ahora Pero bueno Oco Ya tengo Ya deshabilité Una técnica Así que vamos a usarla Ya por acá Nos vamos a contar Con algún enemigo Seguramente De camino Así que vamos a Vamos a usar La técnica La técnica Usar el ciclo Moriste Ya está Tan fácil Era matarlo Vamos a seguir Reconectando Items Ahora cuando salgamos De acá Y vayamos En el mapa Ahí ya podemos Guardar O sea que No hay De momento Creo que ya vamos A dejarlo Guante de fuerza Esto lo vamos a equipar Seguramente También Vamos a ver Que me da esto Poción Vamos a ver Que me dio Inventario Grupo Inventario Equipo Me da Más ataque Más Más daño Y más fuerza Vamos bien Estamos a poner esto Vamos a ver Que pasa Si La veloz Ah bueno Me hace un poco Más lento Bueno Está bien Está bien Vamos a dejarlo Ahí Vamos a ver Vamos a ver Acá Vamos a ver De una Vamos a entrar Al ciclón Directamente Fácil Para terminar Más rápido Ya está Fuiste Murieron Ah Qué pena Murieron Ya se murieron Pero bueno Y ahora sí Acá ya tendríamos Poder guardar Básicamente Yo ya había Hecho una prueba Básicamente Pero bueno Vamos a Vamos a Sobre Escribir 22 minutos Bueno Primer gameplay De Chrono Trigger En este caso Mientras seguimos Escuchando un poco De fondo El video Bien Este video Particularmente Fue un poco De presentación De los personajes Algunos chistes Pero todos Que hice por el camino Este Pero bueno Así soy yo Espero que Les haya gustado El primer gameplay Vamos a ver Si sigo Haciendo El resto Si 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 por lo menos Terminamos la versión principal O sea Por lo menos Terminamos el juego Bien Ya desbloqueamos Algo en final Y ya vemos Esto es lo que son Los ítems O sea La galería Eso tipo Cosas Vamos a seguir bloqueando El juego Pero bueno Tenga en cuenta Que hace un juego Bastante largo Yo recuerdo Que la última vez Que lo jugué Fue En Tornos de unas 60 horas Más o menos No No sé si es tanto No creo que Este no era tan largo Pero Si Si te dedicas a farmear Si te dedicas a A A A A subir de niveles Lleva bastante tiempo Yo particularmente Lo que voy a ir haciendo Es que Para ir subiendo de niveles A los personajes Voy a ir fameando De por medio Sin tratar de no tocar La parte De La parte De El Principal del juego Bien Si O sea Si veo que en algún momento Me tranco Porque Me encuentro con Con enemigos muy complicados Avanzaré Ya digo Farmeo un poquito Y Eso no lo grabo Pero bueno Ahora si Sería Simplemente Sería eso Si nos vemos Hasta luego Hasta luego